... Quiero comenzar el relato de la gran experiencia de mi conversión al Evangelio con un saludo cordial para todos los que me veis y oís Quiera nuestro Dios y Padre Celestial que todos seáis iluminados por el Espíritu Santo ya sea para nuevo estímulo en los que ya sois creyentes o si no sois todavía creyentes para que obtengáis la convicción de que sólo por fe en el Señor Jesucristo como vuestro Salvador personal necesario y suficiente podéis obtener el perdón de vuestros pecados escapar de la condenación eterna y vivir por toda la eternidad una vida feliz en compañía del Señor Jesucristo, de los ángeles y de los santos Yo era hijo de guardia civil y quedé huérfano de padre a los seis años Mi madre, como no tenía recursos económicos, buscó trabajo, no lo podía hallar pero por fin alguien le obtuvo un puesto en unas monjas de clausura como mandadera Las monjas la admitieron con una condición Siendo yo niño, tenía que ir al seminario para estudiar la carrera de cura Y así lo hice A los diez años, entré en el seminario y durante trece estuve estudiando allí la carrera para ordenarme de cura Después estuve en el servicio militar Luego fui cura durante veintiocho años De esos veintiocho años estuve primero de profesor de latín y de griego Y después estuve catorce años de profesor de teología dogmática Y trece de canónigo magistral en la catedral de Tarazona de Aragón Y ya desde el principio quiero responder a una pregunta que se me hace con mucha frecuencia ¿Qué es lo que le impulsó a salir de la iglesia de Roma? A esta pregunta respondo de la manera siguiente Dios tiene muchos modos y muchos caminos para traer a personas diferentes Al único camino de salvación que es el Señor Jesucristo Como él mismo lo dijo en el Evangelio según San Juan Capítulo 14 y versículo 6 Yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Pero fue a raíz de un estudio sobre el confesonario Como mis dudas comenzaron Resulta que en una academia que tuvimos acerca del confesonario Yo me di cuenta de que el confesonario no existió Durante los tres primeros siglos de la iglesia Y por otra parte el concilio de Trento definió como dogma de fe Que toda persona tiene que confesar todos y cada uno de sus pecados mortales En privado a un sacerdote para obtener la salvación Y que esto es de derecho divino En otras palabras que no fue la iglesia sino Dios Jesucristo quien instituyó el confesonario Pero si este confesonario no existió durante los tres primeros siglos ¿Cómo pudo la iglesia ponerlo si era de institución divina? Ante esta contradicción Uno de los dogmas prácticamente más importantes de la iglesia católico romana Se me caía por su base Y como quiera que todos los dogmas católicos romanos tienen una sola base Que es la infalibilidad de la iglesia Y en último término la infalibilidad del Papa Si se me caía uno se me caían todos ¿Y qué hacía yo entonces? ¿Iba a contactar con protestantes? De ninguna manera porque lo que me habían enseñado Y lo que yo mismo había enseñado Acerca de los protestantes era todo lo malo que pueda suponerse Que eran inmorales, unos herejes que no tenían perdón Sobre todo las calumnias que se dicen y que se decían sobre todo Acerca de Lutero y de Calvino No me hubieran dejado pensar de ninguna forma en hacerme protestante Entonces me fui deslizando poco a poco hacia el esteticismo Hacia el agnosticismo Y en fin a no tener fe en nada ni de una cosa ni de otra Pero había dos cosas que me daban miedo Una de ellas era que durante la guerra civil Yo que estaba de capellán militar Un día subía un montículo Sin darme cuenta de que estaba abatido por el enemigo Y apenas asomé la cabeza Me dispararon una ráfaga de ametralladora Que no me explico cómo no me dieron Fue verdaderamente un milagro que ninguna de aquellas balas me diera Porque si me llega a matar una de aquellas balas Ya llevaría cerca de 60 años en el infierno Y otra cosa que me daba mucho miedo Es que cuando abríamos el breviario En Adviento Para rezar en el coro las horas canónicas Lo primero que tenía ante mi vista Era una lámina en que aparecía el Señor Jesucristo Viniendo en su segunda venida a juzgar al mundo Acompañado de sus ángeles y de sus santos A mí me daba tanto miedo ver aquella lámina Que enseguida pasaba a hoja No quería verla más Por fin Llevado de la curiosidad Ya en enero de 1961 No pudiendo aguantar más aquella situación interior mía Yo dije bueno Yo voy a ver si puedo Tener alguna pista de algún pastor evangélico De algo que me pueda dar Una pista para encontrar El camino del evangelio Y efectivamente salíamos De la catedral de un retiro espiritual Y estábamos allí en el puente sobre el Keiles De Tarazona de Aragón Unos seis o siete curas Y uno de ellos dijo Habéis leído la pastoral Que el cardenal Segura Ha escrito contra los protestantes Uy, qué cosas dice Yo dije para mí Señor, ayúdame Esta puede ser mi gran oportunidad Y aunque me temblaban las piernas Me atreví a decir Me parece que hay en Barcelona Un pastor que se llama Samuel Vila Yo había leído este nombre En una revista llamada Cultura Bíblica Ocho años antes Y el señor no había permitido Que se me expuese de la memoria Pero el que estaba delante de mí Dijo rápidamente No, ese hombre no vive en Barcelona Ese hombre vive en Terrassa Eso era todo lo que yo quería oír Sin despedirme ya de nadie Corté por lo sano la conversación Y me dirigí no precisamente a mi casa Sino directamente a la oficina de teléfonos Y allí les pedí la guía telefónica De la provincia de Barcelona Me la entregaron Y entonces busqué en Terrassa ABC Hasta llegar a la V Samuel Vila Con la dirección que tenía Y aquella misma tarde Le escribí una carta Exponiéndole mi situación Mi crisis espiritual El problema que eso conllevaba Etcétera Y él me respondió rápidamente Con una carta Que me dejó estupefacto La carta decía literalmente lo siguiente Estimado señor La solución de sus problemas No está realmente en pasar De una confesión religiosa a otra Sino en una verdadera conversión a Dios Su salvación depende pura y enteramente De aceptar por fe A Jesucristo como su salvador personal Y después Considerar la vida cristiana Como un íntimo idilio con Cristo Porque nadie debería llamarse cristiano Si no puede declarar Que de un modo irresistible El amor de Cristo Le ha ganado el corazón Estas frases me llenaron de asombro Este hombre no me decía Ni siquiera Tiene usted que hacerse protestante Tiene usted que venir a nuestro lado Tiene usted que dejar la iglesia católica Etcétera No me decía nada de esto Sino simplemente Que la conversión No era el paso de una religión a otra Sino aceptar al señor Jesucristo Como mi salvador personal Y luego enamorarme de él Cosas estupendas que yo nunca había pensado Pero ahora me llenaron de un asombro Pero verdaderamente agradable Entonces Yo comencé a pensar Necesito ahora Necesito ahora mayor información Seguí escribiéndole al señor Vila Y él me comenzó a enviar literatura evangélica Y uno de los primeros libros que me envió Fue por cierto Una biblia Reina Valera de 1960 Que acababa de salir de la presa Yo me la leí Ávidamente Durante todo aquel tiempo En que estuve Antes de salir de la iglesia de Roma Me la leí Una vez y media Y el nuevo Y el nuevo testamento Me lo leí diez veces Enterito Me envió también Otra clase de literatura Por ejemplo El libro de Billy Graham Paz con Dios El comentario a romanos De William Newell El comentario a hebreos De Calvino Christianity is Christ El cristianismo es Cristo De Griffith Thomas Y algunos libros más Yo me los leía ávidamente Y me fui convenciendo De que El evangelio Se encontraba En esta parte Que no se encontraba En la iglesia de Roma No estaba todavía convertido Pero ya Comenzaba a estar convencido Me quedaba una duda Esta duda era sobre El sacrificio De la misa Y recuerdo que En mayo De ese mismo año 1961 En una visita Que hice al señor Vila Le dije Mire me queda Una duda muy fuerte El sacrificio De que habla Malaquías En uno once No puede ser Más que el sacrificio De la misa Porque dice Que es un sacrificio Que se ofrece A su nombre En todo lugar Y en todos los tiempos Y sin embargo El sacrificio Del calvario Solamente se ofreció En un momento determinado Y solamente En un lugar determinado En las afueras De Jerusalén ¿Cómo se explica eso? Y él entonces Con una sonrisa Que recordaré siempre Le dio vuelta A la Biblia Y en el Nuevo Testamento En Hebreos 13 Y en el versículo 15 Me dijo Mire Aquí tiene usted El sacrificio Del que habla Malaquías En uno once Sacrificio De alabanza Fruto De labios Que confiesan Su nombre Me dejó Completamente estupefacto Por No solamente Por la forma En que lo hizo Sino por la rapidez En que encontró La cita Y ya no me quedaron Ninguna Ya no me quedó Ninguna otra duda Durante todo aquel tiempo Yo iba leyendo Todos estos libros Como he dicho Antes Me iba convenciendo Cada vez más Y por fin En un día Del mes de octubre De aquel año De 1961 Yo acepté Al Señor Jesucristo Como mi salvador Personal Y los tiempos Aquellos en España No eran para que Un cura Que se saliese De la iglesia de Roma Tuviese libertad Para quedarse Impunemente En España Entonces Yo tuve que pensar En salir al extranjero Para salir al extranjero Me hacía falta Pasaporte Porque nunca Lo había tenido Y para tener El pasaporte Era preciso Que el obispo Me firmase El permiso Para obtenerlo Subí entonces A palacio Esto era Antes de navidad Porque yo quería salir En las vacaciones De navidad Y así me esperaban En Inglaterra También En las vacaciones De navidad Y le dije Al vicario general Que quería ver Al obispo ¿Para qué? Digo Es que querría Tener pasaporte Para salir al extranjero Es inútil No vayas al obispo Porque el obispo No quiere Firmar permiso Para ningún cura Para que tenga pasaporte En realidad Era él El vicario general El que instigaba Al obispo A que no firmara Ningún permiso Bien Yo comencé A orar Y decía Para mí Bueno Dios sabe Por qué No permite Que yo salga En estas vacaciones De navidad Pero Dios Es omnipotente Puede más Que todos los hombres Aunque se llamen Obispos o papas Y efectivamente El 31 de enero De 1962 O sea El año siguiente El vicario general Murió Y el nuevo Vicario general Era una Amigo personal Mío Y él mismo Me estimuló A subir al obispo Dice Sube Sube Porque Ya verás Como a ti Te da permiso Para que te firmen El pasaporte Y efectivamente Estuvimos pensando Con el rector Sobre un plan de estudios Que teníamos que presentarle Al obispo Y el 23 de febrero De ese mismo año De 1962 Subimos al obispo Y yo vi Que estaba bien dispuesto Que estaba satisfecho Con aquel plan de estudios Que le habíamos presentado Y en mi interior Hice una oración Rapidísima Diciéndole al señor Señor Esta es mi segunda oportunidad Y efectivamente Le dije al obispo Mire señor obispo Yo desearía salir al extranjero Para ampliar estudios Y él me dijo Sí No hay ningún inconveniente Baje usted A vicaría Y que el vicario general Le firme el permiso Para sacar el pasaporte Vi todas las puertas abiertas Bajé Y el nuevo vicario general Me firmó enseguida el permiso Fui a Zaragoza O tuve el pasaporte Esto era allá Primero de marzo Y tuve que esperar Hasta junio Porque no iba a salir Durante el curso Hubiera sido muy sospechoso Que yo quisiera salir Durante el curso El curso se terminaba El 15 de junio Ese año de 1962 Y el 16 El día siguiente Yo salía para Barcelona Y yo me preguntaba Durante aquellos meses Pero señor ¿Por qué no has permitido Que saliera antes? ¿Por qué he tenido que esperar Tantos meses aquí? Que me parece que han sido Unos meses inútiles Pero no, no fueron inútiles No fueron inútiles Porque primeramente Yo tuve oportunidad De predicar el verdadero evangelio Desde el púlpito De mi catedral Y desde los púlpitos De las iglesias A que me invitaban Con toda sencillez Con toda pureza Y sinceridad Con tal de no atacar A ninguna persona Yo no tenía que atacar ¿Por qué atacar al Papa? Ni a la Virgen María Ni los sacramentos Ni el sacrificio de la misa Si no solamente Exponer el verdadero evangelio Y eso sí que lo pude hacer Durante todo este tiempo Puedo decir que El libro de Billy Graham Paz con Dios Lo prediqué Tres o cuatro veces En distintas iglesias Y nadie se daba cuenta Porque Incluido el propio obispo Decían Bueno Este señor Es el El predicador oficial De la diócesis Es el profesor De teología dogmática Sin duda Que él sabe lo que se dice Él Está diciendo Lo que es cierto Lo que es verdad Lo que es ortodoxo Y la segunda oportunidad Muy grande También fue que Pude explicar A mis discípulos De teología Pasajes de la epístola A los romanos Con base En el comentario A romanos De William Newell Un día Subí con el comentario De William Newell A mi clase Allí estaban Los 21 Alumnos Algunos de ellos Iban a cantar misa Como suele decirse O sea Ordenarse de sacerdotes Al final de aquel año Otros al año siguiente Otros después de dos años Etcétera Y lo primero que les dije Mirad Traigo un libro protestante Se les abrían los ojos Oh a ver a ver Diga diga Digo mira Es un libro Como sabéis Por el derecho canónico Prohibido por la iglesia Según el derecho canónico Estos libros prohibidos No se pueden leer Ni comprar Ni vender Ni pasar a otros Ni retener Pero curiosamente El derecho canónico No prohíbe oír Y como yo tengo permiso Para leer Y entonces Saqué el documento De permiso Del señor obispo Para leer libros prohibidos Y vosotros No tenéis Ninguna Prohibición Para oír Entonces Todo va bien Sin embargo Aquellos chicos Persistían Si nos presta Ese libro Lo leemos todos Eso quiere decir Que estaban dispuestos A incurrir en la excomunión Que no les importaba Portaba ser anatema Yo no sé Lo que habrá sido De ellos Solo sé Que lo que yo Pude explicarles Fue una semilla Que el Espíritu Santo Se habrá encargado De ir produciendo Y si ellos En sus corazones Y si ellos No ponen Ningún obstáculo A la luz Que ya comenzaba A entrar Solo Dios sabe Lo que En el fondo De sus corazones Había Por cierto Es muy difícil Que un cura Salga de Roma Ya es difícil Que un seglar Cualquiera Si está bien instruido Salga de la iglesia Católica romana Pero un cura Un fraile Una monja Es mucho más difícil Que salgan Porque hay muchos Motivos Para que no salgan La tradición Así me enseñaron Mis padres El no complicarse Las cosas De la vida Y sobre todo Hay una cosa Que impide Que muchos curas Sobre todo Los más piadosos Salgan de la iglesia De Roma Y es El temor A cometer Un pecado mortal Y marchar Al infierno Para siempre Porque según La iglesia católica Solamente El dudar De uno De los dogmas De la iglesia Ya es pecado mortal Y por tanto Estas personas Tan piadosas Antes que cometer Ese pecado mortal No quieren dudar Y cuando les viene Una duda Piensan que es Una tentación Del demonio Y dicen Fuera 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 Claro Al decir Fuera Están cerrando Sin saberlo Ellos mismos Las únicas puertas Por las cuales Les podría Entrar la luz En cierto modo Y yo lo repito Muchas veces Para salir De la iglesia católica Un cura Un frere Una monja Necesita Cierta dosis De rebeldía Y decir En un momento dado Bueno A mi no me importa Lo que sea Y emprender Así el camino De la libertad Bien Pues yo Después de todos Estos meses En que como he dicho El Señor Me dio oportunidad Para predicar El verdadero evangelio Y para enseñar A mis discípulos La doctrina Verdadera Acerca de la justificación Por la fe Con base En comentarios Evangélicos Ya me dispuse A salir Para Barcelona Y llegué A Barcelona El 16 Sábado De junio De 1962 Por la noche Al día siguiente Domingo Asistí Por primera vez A un culto Evangélico En la iglesia De calle Verde Y de Barcelona Todo Lo que yo Oí Y vi Me encantaba La sencillez Del culto La predicación Del pastor Todas Las oraciones Que se elevaban Todo aquello Me encantaba Y aquella misma tarde En Terrassa Tuve la oportunidad De dar Mi primer testimonio Que fue recogido Entonces En cinta Magnetofónica Y después Yo lo puse Por escrito En mi librito Mi camino De Damasco Del cual Tengo aquí La tercera edición Escribí pues Llegué Primero A A Londres A Inglaterra Después de Haber Encomendado Al Mayor amigo Que yo tenía En Barcelona Que echase Cinco cartas Al correo Al día siguiente 22 de junio De 1962 Si yo no le había Llamado por teléfono Desde la frontera A medianoche Esas cartas Iban dirigidas Una Al obispo Otra Al presidente Del cabildo O sea Al presidente De los canónigos Otra A un familiar Mío Otra A otro familiar Y así Sucesivamente En la más importante Que era La carta Al obispo Yo le decía Citándole De la epístola A los gálatas Capítulo primero Versículos 8 y 9 Donde dice Pero aunque nosotros O un ángel del cielo Os anunciare Un evangelio diferente Del que os hemos Predicado Sean a tema Otra vez lo repito Dice Pablo Si aun nosotros O un ángel del cielo Os predicaré Un evangelio Diferente Del que os hemos Anunciado Sean a tema Yo le cité Estos versículos Al obispo Y le decía Mire señor obispo Yo no temo El anatema De los hombres Solo temo El anatema De Dios Y también le digo Una cosa En el día Del juicio De una cosa No se va A arrepentir De la confianza Que puso En mí Al otorgarme El permiso Para que me firmaran El pasaporte A mí precisamente Que iba a salir De la iglesia De Roma Y al que usted Después Tuvo como hereje Y como hijo De perdición Eso De eso No se va A arrepentir El obispo Telefoneó Inmediatamente Al arzobispo De Barcelona Y el arzobispo De Barcelona Movilizó La policía Para ver Si me encontraban Por algún lugar Pero no me encontraron Esto Yo lo sé Porque cuando yo Escribí Mi Testimonio En mi camino De Damasco Un profesor De teología Que había sido Discípulo mío Y después Compañero Como canónigo En la catedral Y como profesor De teología Dogmática En el seminario Escribió Otro libro Contra el mío Con interrogantes Titulado Tu camino De Damasco Y el prólogo De este libro Lo escribió El propio obispo Y era el obispo El que decía Cuando yo recibí Una carta Del señor La cueva Diciendo que salía De la iglesia De Roma Etcétera Etcétera No citó Por supuesto Los versículos De Galatas Yo Me puse En comunicación Con el arzobispo De Barcelona Pero ya era tarde Claro que era tarde El obispo De Tarazona Recibió Mi carta Cuando yo llevaba Ya dos días En Inglaterra Llegué pues a Inglaterra Al puesto Que ya me habían determinado En una determinada misión En la cual Yo iba a trabajar Dando dos mensajes Por semana Para Radio Monte Carlo Y Radio Elba Y luego había de ir Por todas las iglesias De distintas denominaciones Dando testimonio En esta forma Yo pasé Dos Cerca de dos años Dando mensajes Dos veces por semana Y luego Yendo por todas las iglesias Tanto bautistas Congregacionales Presbiterianas Anglicanas Pentecostales De toda clase De ellas Fui Dando este testimonio Que para mí Se fue convirtiendo En un disco rayado Siempre diciendo lo mismo Para mí era un rollo Que ya Hasta llegaba A fastidiarme Finalmente Para decir siempre lo mismo Cuando yo llegué a Inglaterra Yo le dije al Al secretario general De aquella misión Pero mire Si yo Estoy Dando sin recibir Yo tenía que estar aquí Estudiando durante algún tiempo En un colegio bíblico Antes de ponerme A este ministerio Y él me decía Usted no tiene que ir A ningún colegio bíblico Usted sabe ya bastante Sabe más que todos ellos Yo le decía Pero por favor Yo sabré Tanto como cualquiera de ellos Acerca de la iglesia católica romana Pero acerca del evangelio Como suele decirse Yo estoy en pañales Yo tenía que estar estudiando Y no era yo solo El que se lo decía Recuerdo que Al terminar un culto En una iglesia en Torquí El señor John Sabes Que había sido Misionero Y que Y que Correctamente El español Me dijo Mire Cuando Pablo Salió al ministerio Ya había pasado Tres años En el desierto De Arabia Si usted No pasa Un tiempo Razonable De la forma En que lo pasó El apóstol Pablo Todo su futuro Ministerio Se va a resentir Aquello fue como una profecía Porque verdaderamente Mi ministerio Se iba a resentir Se iba a resentir No solamente se iba a resentir De que no Daba el fruto Que debería haber dado Si hubiese estudiado Y hubiese meditado Y hubiese tenido tiempo Para orar Etcétera Sino que Me puso en una confusión tremenda Porque sabiendo poco del evangelio Había muchas cosas Que me confundían La confusión Era causada Por un conjunto De factores Que voy a enumerar El primer factor Era El choque de culturas Porque Yo había salido De un país mediterráneo De la cultura hispánica Tan diferente De la cultura inglesa Y de sopetón Me encuentro Con una cultura Tan diferente Me encontraba En un medio Que no había sido el mío Todo era diferente Allí Absolutamente diferente Segundo Era la división Denominacional Con falta De un elemento De unión Tantas iglesias Tantas confesiones Tanta división Yo no entendía Aquello Yo decía Pero En la iglesia de Roma Teníamos más unidad Aquí encuentro Más ortodoxia Pero allí teníamos Más unidad ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Tercero Era la dificultad Que tuve En adaptarme Al estado matrimonial En el año 1963 Un año Y algo más Después de haber Llegado a Inglaterra Había contraído Matrimonio Con la que es Mi esposa No estaba preparado Para el estado matrimonial Porque ya tenía Para entonces 52 años Había estado 28 años De cura Ni menos Que podía estar yo Preparado Para una cosa Como esa Cuarto Fue La explotación De que fui objeto Por parte De los que Mandaban En el trabajo Que yo estaba llevando Se me trataba Como una máquina Yo tenía que hacer Cierta cantidad De mensajes Tenía que salir Por ejemplo A predicar En otros lugares Como tuve que salir A Irlanda del norte Durante seis semanas Seguidas Y ya estaba casado Tuve que preparar Todos los mensajes Correspondientes A esas seis semanas Y luego Durante esas seis semanas Saliendo a predicar A los lugares Más remotos De Irlanda del norte Volver a las dos De la madrugada Y al día siguiente Lo mismo Además había una cosa Yo no podía relajarme Porque al día siguiente En vez de estar relajándome Preparándome Para lo que me esperaba En la noche Yo comencé a escribir Y escribía Y escribía Escribía Con una avidez Era para quitarme De la cabeza La misma situación En que me hallaba Recuerdo que escribía Al doctor Lloyd-Jones Ya fallecido Diciéndole Que me encontraba En una confusión tremenda Cuál era Cuál era mi condición Mental Etcétera Y él Me contestó Diciendo Que lo que yo necesitaba Era un descanso Completo Por lo menos Durante un mes Pero yo No entendía esto En vez de descansar Todavía trabajaba más Y además En la misión Donde estaba trabajando Me decían ¿Cómo? Descanso Aquí no se puede descansar El trabajo este Tiene que llevarse continuamente De modo Que no hay que pensar En ningún descanso Entonces yo llegué A una decisión Drástica Tremenda Pensé que el único medio Para poner En orden Mis ideas Era Marcharme Clandestinamente De Inglaterra Y volverme a España Y así lo hice El 9 de marzo De 1964 Por la noche Yo había llegado A Londres Sin decirle nada A mi esposa Sin decirle nada A nadie Y Tomé Un avión Que me condujo A Madrid Yo pensaba Ir a Barcelona Pero no había Directo A Barcelona Y fui Primero A Madrid Después de Madrid A Barcelona El que llevaba Mi caso Porque yo pensaba Que solamente Obteniendo La rehabilitación Yo podría Poner en orden Mis ideas Era el arzobispo De Zaragoza Y el arzobispo De Zaragoza Me dijo Mire Usted Necesita Tiempo Para meditar Usted Necesita Tiempo Para estudiar Y es conveniente Que vuelva Que vuelva Que vuelva otra vez A estar a mi lado Y yo le pondré En el monasterio Del Paular Un monasterio Benedicino Que hay al pie De Somosierra Es un lugar Estupendo Y ya verá Que tranquilo Se encuentra Allí Y efectivamente Yo sí que estaba Tranquilo Y que tuve Entonces Tiempo De estudiar De meditar Etcétera Más aún Yo estaba Preparando Cosas De Cumenismo Y tal Porque Una de las cosas Que me habían Inducido A salir También De Inglaterra Era La posibilidad De reforma En la iglesia Católica Había comenzado El concilio Vaticano Que tuvo lugar Desde 1962 A 1965 Y parecía Que la iglesia Católica Se iba A reformar Y yo decía En vez de salir De la iglesia Católica ¿Por qué no me quedo Dentro Para contribuir A su reforma? Estaba equivocado Porque la iglesia Católica No puede reformarse En este sentido Siempre es la misma Y siempre Pretende ser la misma Y aunque Formule Sus dogmas Y sus normas De distinta manera Pero son siempre Los mismos Lo único es Que los pone Con distinta redacción Pero a nadie Puede engañar Porque Son siempre Los mismos Y otra cosa Que me había Impulsado A salir De Inglaterra Era Los ataques Que constantemente Me dirigían Curas Monjas Frailes Cuando Estaba Incluso Dentro De Algunos De los cultos Me gritaban Y me esperaban A la puerta Y me decían Que era Un Judas Que estaba En pecado mortal Que iba directamente Al infierno En fin Todo aquello Había contribuido A la confusión Que antes He mencionado Así estaba yo Esperando mi rehabilitación Y así Fui a Madrid Con un amigo Para estar en una pensión Baratita Porque yo disponía De pocos fondos Y allí Estuve durante nueve meses Y lo primero Y lo primero que hice En cuanto llegué A Madrid Fue ir al arzobispado Y decirle al arzobispo Que quería pedir La dispensa Del celibato Y él me dijo Sí, sí Vaya usted Al vicario general Y que le firme La solicitud Fui al vicario general Y recuerdo Que estaba allí Una mesa Llena de sobres Y tal Y le dije Mire Quiero pedir La dispensa Del celibato Dice Oh, muy bien Muy bien Mire Aquí tengo un montón Así de grande Un montón de cartas De curas Que estaban solicitando También La salida Del ministerio Sacerdotal Y que querían También la dispensa Del celibato Pues bien La rehabilitación Que nunca llegó La tuve que esperar Durante cerca De tres años Y sin embargo La dispensa Del celibato La obtuve En cinco semanas A las cinco semanas De haberla pedido El vicario general El vicario general De Tarazona Porque el arzobispo Había muerto Vino a una conferencia Episcopal A Madrid Y me hizo llamar Yo acudí Y él Me dio Me presentó La La dispensa Del celibato Y a continuación Me dijo Mira Esto es Lo que estaban Esperando Y deseando En Roma ¿Cómo? Que estaban deseando En Roma Que yo me saliera De cura Sí, sí, sí Lo estaban deseando Porque tu caso Era un obstáculo Para el ecumenismo Un obstáculo Para el ecumenismo Es que soy una persona Tan importante Como para que A mi caso Cree una barrera Para el ecumenismo Sí, sí, sí Yo no entendía Aquello Y no lo entendía En realidad Hasta que mi mujer Vino a Madrid Y me explicó La cosa Como era Se me dio Pues la dispensa Del celibato Y allí Estuve Durante aquellos meses En Madrid La No encontraba Trabajo Al final De esos nueve meses Un cura Que había sido Discipulo mío En el seminario Me obtuvo Un par de lecciones Privadas Particulares Pero aquello No me llegaba Para nada El dinero Que había Sacado antes Ya Me estaba Escaseando Me encontraba Sin fuerzas Me encontraba Sin dinero Me encontraba Sin salud Me encontraba Sin esperanza Y por cierto Me encontraba Sin salud Porque cuando llegó Mi esposa El 18 de julio De 1967 Yo estaba en cama Con una tremenda gastritis Y Ella llegó Y voy a explicar Por qué Durante este tiempo En que yo estaba En los monasterios No habíamos tenido Ninguna comunicación Porque en cuanto Me encerraron En el primer monasterio Lo primero que se me dijo Es que No tuviese Absolutamente Ninguna comunicación Con mi familia Así que Así que se cortó Toda relación Con mis familiares Y ya El 3 de marzo De ese mismo año De 1967 Se cumplían Los tres años Desde que yo Había dejado Inglaterra Desde que yo había Salido de mi casa Y desde que yo había Abandonado a mi esposa Para entonces Mi esposa Tenía una Ya tenía una niña De dos años y medio A la cual yo no conocía No la conocía Hasta que no tenía Dos años y diez meses En agosto Del año 1967 A mí me decía El arzobispo de Madrid Mire Es que su caso Se resolvería Antes Y mucho más fácilmente Si usted Pidiera el divorcio Yo le decía Pero mire Yo no tengo ninguna causa Para pedir el divorcio No tengo ninguna causa Que alegar contra mi mujer Y a mi mujer Le decían lo mismo ¿Por qué no pides El divorcio? Mira Ya se han cumplido Tres años Desde que se marchó Tu marido Se marchó Sin decir Sin decir nada Y según la ley A los tres años Por deserción Ya se puede pedir El divorcio Pero ella Que comprendía Mi situación Decía No Yo primeramente Soy cristiana Y no creo en el divorcio Y segundo Yo comprendo Completamente La situación De mi esposo Su situación interior Y no tengo Ningún motivo Para pedir el divorcio Porque yo sé Que él no se ha marchado Por ir con otra mujer Ni por ninguna otra cosa Que sea una causa Para pedir el divorcio Pero ya su médico El médico Le dijo Mire que hay que tomar Alguna solución Porque esto no puede ser Ella Comenzaba a resentirse Tremendamente De su salud Tenía un trabajo Imponente Además El tener que Cuidar De nuestra hija Todo se acumulaba Para que sus nervios Tuvesen Una condición Muy mala Y Entonces Ella Se entregó A la voluntad Del señor Y contra Todo pronóstico Por mi parte E incluso Contra los consejos Que le daban Se presentó En Madrid Un día El 18 de julio De 1967 Con una prima suya Y un vicario anglicano Que después salió De la comunión anglicana Para ser pastor bautista Vinieron a Madrid Y Después de llegar allí Primeramente Vino a verme El El pastor anglicano Yo salí En pijama Como estaba Sin afeitar Y él me dijo Que había llegado Mi esposa Y si estaba Dispuesto a recibirla Yo dije Está bien ¿Qué le parece Si viene a las 6 de la tarde? Muy bien Entonces yo Me afeité Y Esperé A las 6 de la tarde Baje Cinco minutos antes Ella también Subía por las escaleras Cuando nos encontramos Y subimos arriba Y Comenzamos A orar juntos A leer la Biblia Los himnos Que Tantas veces Habíamos cantado En Inglaterra Me enseñó Muchas fotografías De nuestra hija Y ya concluimos En que Yo Renovaría Otra vez El pasaporte Y sacaría El billete De avión Para salir Cuanto antes De Madrid Y llegar Otra vez A Inglaterra Efectivamente Ellos Se tuvieron Que marchar Antes Y yo Saqué billete Para avión Para Para agosto Para el 12 de agosto Y Entre tanto Estuve Ordenando Algunas cosas Y con el Saqué el billete Con el Con dinero Que mi Mujer misma Me había dado Renové el pasaporte Como he dicho Y Se presentó Una tentación Muy grave Precisamente Antes de salir No había podido Tener Trabajo Durante Tanto Tiempo Y precisamente Cuatro Días Antes de tomar El avión Para volver A Inglaterra Se presentan Unos señores De San Lorenzo Del Escorial Y me ofrecen Una cátedra De latín Y de griego Era una tentación Tremenda Porque precisamente Mi especialidad Mayor Más aunque La teología Era el latín Y el griego Y yo les dije Mire señores Han llegado tarde Ya tengo los billetes Para Para el avión Para llevarme A Inglaterra Y allí Tendré Tendré Trabajo Salí pues Para Inglaterra Y Mi esposa Me explicó Por qué Mi caso Era un obstáculo Para el ecumenismo Según había dicho El vicario general Y es que Ella Cuando yo La abandoné Escribió Una carta Al papa Explicándole Que estábamos Casados legalmente En Inglaterra Y que Yo La había abandonado Y que Había que poner Algún remedio A esa situación Y el papa Les dijo A los cardenales De la curia Que tuviesen Cuidado Porque Era Un Obstáculo Para el ecumenismo Así Así se explicaba Que yo No entendiese Cuando el vicario General de Tarazona Me entregó La dispensa Del celibato Y me dijo Que eso es lo que Esperaban en Roma Yo no lo Entendía Pero cuando Mi esposa Me explicó El por qué La carta Que él ya había Escrito al papa Cuando Cuando lo Entendí Después de todo Lo que acabo De referir Solo me resta Decir a mis oyentes Los caminos De Dios Son insondables Nuestros caminos Son desviados Por muchas razones Primeramente En nuestro corazón Anida todavía El pozo del pecado En lo más profundo De nuestro corazón Está el egoísmo Está la autosuficiencia Está la rebeldía Contra Dios Y eso solamente Lo puede quitar El Espíritu Santo Solamente La convicción Que el Espíritu Santo Pone en el corazón De una persona Es la que puede Hacer que esta persona Crea Se arrepienta Y se entregue al Señor Y esto es lo que Tantas personas Tienen que entender Y no lo entienden Hay muchas personas Que quieren forzar A católicos romanos Sobre todo A curas Frailes Monjas Etcétera A que acepten el Evangelio Y hasta se enfadan Se enfadan Cuando no lo aceptan No se dan cuenta De que este trabajo No es un trabajo humano Es un trabajo divino Es una cosa Que Dios mismo La hace En el fondo del corazón Los predicadores O los que dan testimonio Ante un católico romano Solamente Pueden sembrar Solamente Pueden regar Pero el crecimiento Como dice el apóstol Pablo El crecimiento interior Solamente Lo puede Dar Dios Y esto es algo Que se ha hecho Algunos Sino poco a poco Llevándole primero A aceptar Las verdades fundamentales De la fe Y solamente Cuando ha comprendido Bien Esas verdades fundamentales Lo que es La salvación De pura gracia Mediante la fe Lo que es Lo que es El arrepentimiento La justificación Cuando ha entendido Todas estas cosas Poco a poco Se le puede introducir A todo lo demás Pero no antes No antes Y el único modo De acertar Siempre En nuestra vida Es Ponernos En manos de Dios Pedirle Que él nos ilumine Con su santo espíritu Y Encomendarle A él La obra Porque él suya Por eso Leemos En el salmo 37 Y en el versículo 5 Encomienda A Yahvé Tu camino Y él actuará Esto es lo que yo Quiero dejar ahora En la mente Y en el corazón De todos los que me veis Y me oís Encomendad al Señor Vuestro camino Y él actuará Pero sed sinceros Con Dios Y sed sinceros Con vosotros mismos Y que Dios Os bendiga Con sus más ricas bendiciones Amén Y como tantas veces He mencionado A mi esposa Y ella Está aquí presente Yo querría Ahora Presentarla También A vosotros Para que la veáis Gracias Y Gracias por ver el video.